¡Hola chicas! Bienvenidas a un video más. Este video va a ser únicamente de limpieza. Como pueden ver, después de la fiesta, el asunto queda un poco... ¡Uh! No tan agradable, pero bueno, nos divertimos mucho. Así que ahora vamos a limpiar. Como miraron, allá está un poco sucio. Por acá, miren el zinc. Yo nunca lo tengo así. ¡Qué barbaridad! Ok, ahí la estufa no está tan sucia porque no cociné. Y por acá, después de abrir los regalos, nunca, nunca pasa esto por aquí. Miren, qué sucio, qué sucio. Pero como Suri se puso a abrir los regalos, miren, quedó todo aquí tirado en el piso. Así que ahorita voy a ponerme a recoger todo, todo esto. Miren todos sus juguetitos. Ya les dio la estrenada. Así que miren el piso, se ve sucio también. Lo vamos a trapear por acá. Vamos a recoger todo esto y vamos a dejar... Vamos a dejar bien organizadito todo en su lugar. Todo, todo. Aquí abrió los sobres de dinero que le dieron. Miren, bastantes sobrecitos que recibió. Sus tarjetas de Target. Y también otra tarjeta. Y otra tarjeta. Bueno, sobres y más sobres. Y miren, este está bonito también. Está muy bien. Este se me hace que se lo dio... Bueno, este una familia de la iglesia. Y este se lo dio su tío José con su tía Lupe. Así que Suri agarró muy buenos regalos. Le fue muy bien. Y bueno, ahorita este video va a ser únicamente de limpieza, amigas. Porque en verdad que aquí nos quedó todo patas para arriba. Y miren, aquí también voy a recoger todo lo que le regalaron. Sus ropitas. Todo voy a ordenar. Poner todo en su lugar apropiado. Aquellas cosas que tengo allá que sobraron. Sobraron, fueron demasiados jugos que compró mi esposo. Y estos los tenía aquí para hacer las bolsitas de dulce y eso. Y eso sobró. También las servilletas. Así que bueno, vamos a recoger y a limpiar, a organizar todo. Lo voy a tratar de hacer en una hora. Así que vamos a meterle toda la aceleración a la limpieza. Así que vamos a meterle toda la aceleración a la limpieza. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Por fin terminé de limpiar chicas. Aquí quedó como si nada hubiera pasado. Lo hice en una hora. Limpié todo, todo, todo. Como pueden ver, ya no hay trastes sucios. Por allá, ya todo está ordenado. limpiecito, todo en perfecto orden, el piso ya lo limpie también y recogí todo, limpie la estufa, no estaban sucias ni la estufa, ni el horno de microondas pero aprovechando que me puse a limpiar, pues le di una pasadita y ya ha quedado listo para otro party, bueno no se para cuando hay otro party verdad pero ya hemos terminado de limpiar, también por aquí había muchos cartones de pizza, jugos, sodas, ya por aquí descombramos el área también tiré la basura, vamos a ir para la sala y por aquí el comedor estaba con copete de cosas, de regalos, de ropa, de la basura de los regalos y ya dejamos todo, todo, todo en perfecto orden, todo organizado y bien limpiecito, esta decoración que había puesto para la sección de la mesa de regalos o de la fruta, no recuerdo, pues ahí la dejé un poquito de tiempo más, mientras se achiquitan un poquito más los globos y también por acá ya recogimos todos los juguetes, di una trapeadita rapidita, no les pasé esa parte para no alargar tanto este video de limpieza pero ya dejamos todo, todo en perfecto orden, ya se ve todo bien limpiecito, como les digo, aquí no pasó nada ya el party quedó en el olvido, dejé aquella, aquella bolsita porque tiene algo importante, entonces la dejé mientras tanto ahí pero no se ve mal, así que ya terminamos de limpiar amigas, espero que me hayan acompañado a limpiar como pueden escuchar todavía me escucha fónica, yo creo que tanto cantarle a Suri para la quebradera de la piñata y quedé media ronca, bueno chicas, me despido, espero que les haya gustado este video, si es así, regálanos ese like y también si estás por primera vez aquí, suscríbete, activa esa campanita y ayúdanos compartiendo todos nuestros videos o el que más te gustó, compártelo con tus amigos, familiares y de esa forma nos ayudas a seguir creciendo bueno chicas, ahora sí me despido, mil bendiciones, nos vemos en el próximo video, chao